hola chicas y chicos buenos días vamos a iniciar este vídeo que como pueden ver es un vídeo de mi cocina les voy a mostrar los cambios que estuve haciendo en la decoración para después de lo que fue la temporada navideña decoré ahora sí esta es como que una decoración atemporal yo como les comenté la verdad es que no decoro de san valentín pienso dar algunos toques pero no es algo que decore también quiero darles algunas ideas como de san valentín entonces vamos a iniciar por esta parte de aquí como pueden ver bueno algunas de las cosas ya saben cómo las tengo aquí de este lado tengo este que es de prichos que aquí es donde pongo los huevos también tengo esta que yo hice de este lado pueden ver que tengo también aquí una cremerita que es de prichos en este pastelero que es de echanem home aquí lo pueden ver viene con su base en tono dorado ya saben que les voy diciendo de dónde es cada cosa porque siempre me preguntan entonces pues prefiero irles diciendo en la parte de aquí arriba tengo como te comento esta cremerita que es de prichos aquí tengo mis contenedores para el café y el azúcar que ya sabes que estos me encantan estos son de the home depot me costaron en 199 los compramos hace ya como tres años entonces si ya son un poquito viejos yo creo que ya no los puedes encontrar si en algún momento los vuelven a sacar pues yo les comento aquí en un vídeo tengo ganas también de ir a home depot ya tiene tiempo que no he ido creo que desde navidad de que fui a hacerles el recorrido entonces espero pronto irme a dar una vuelta el pastelero como te digo es de echanem home ese ahorita está nuevamente disponible por si lo quieres pedir aquí te voy a estar dejando imágenes de las cosas que todavía puedes encontrar para que las busques en las aplicaciones o en las tiendas por esta parte tengo esta repisa que la había guardado para la temporada navideña le di un descanso porque pues también ya la había visto mucho aquí y decidí guardarla para esas épocas entonces ahorita ya que pasó la temporada navideña decidí volver a sacarla y esta repisa siempre me preguntan muchísimo pero muchísimo por ella y te comento que esta repisa es de walmart la compramos ya hace que será unos tres años bueno no la compramos sino que me la regaló esta mi esposo de día de mi cumpleaños era en color negro es una repisa macetero que la encontré en el área de la jardinería te comento esto ahorita que está llegando todo lo de jardinería para que te estés atento por si llega atenta o atento por si nuevamente la vuelven a surtir siempre la puedes encontrar bueno cuando la traen la puedes encontrar en el área de jardinería hace unos años la traían como que cada año pero poquitas piezas yo me acuerdo que cuando llegó aquí a cuautla eran tres piezas tres repisitas de estas yo creo que yo cuando llegué las acababan de poner porque pues yo elegí esta pero como te digo venía en color negro y yo mucho tiempo la tuve así en color negro de hecho si tengo una foto por si nunca la llegaste a ver cuando la tenía en ese tono aquí te voy a dejar una imagen ahorita como puedes ver la volví a pintar de dorado el año pasado la había pintado pero ya se había como que descarapelado un poquito entonces le di una segunda mano aquí de este lado tengo este joyero que yo utilicé como canister que es de coppel siempre me preguntan que guardo en mis cositas y ahí tengo los cubitos sazonadores de jitomate por aquí a un costado tengo esta maceta que también es de coppel y me regaló mi amiguita silvia en la parte de aquí arriba también te muestro que tengo esta taza aquí no tengo nada nada más puse esta tacita que esta es de liverpool esta taza la puedes encontrar todavía y ahorita está más económica creo que a mí me costó como 130 140 algo así y ahorita vi que estaba en 77 pesos con las rebajas de la gran barata de invierno entonces puedes checarlas en la aplicación aquí te voy a dejar cómo la puedes encontrar de este lado tengo este pues como mini no sé especiero no sé qué sea pero ese lo compré en H&M home de hecho también este todavía ahorita está disponible me costó en 129 pesos y aquí tengo este canister que es de la temporada de primavera de prichos de el año pasado que salieron en color rosita este me lo regaló mi amiguita samantha de el canal samantha gonzález nada más que yo lo estuve pintando así en este tono de dorado mira aquí ya se está descarapelando un poquito pero no lo he vuelto a pintar yo creo que en estos días tal vez lo vuelvo a pintar no pintes cuando vayas a pintar estos te recomiendo que no pintes la parte de adentro sino nada más aquí lo de afuera porque lo de adentro pues si entra en contacto con la comida entonces bueno es ahí una sugerencia ahorita están volviendo a llegar estos pero llegaron en color amarillo y azul me parece los vi en algunas fotos en instagram que compartieron entonces para que te estés pendiente si te gustan si los pajaritos y no te gusta el color pues siempre los puedes pintar yo los pinté en dorado continuando aquí de este lado tengo mi porta utensilios que es de H&M home ese ya no está ahorita disponible también ahí tengo este que está si acaban de salir estas vasecitas son de liverpool y las volvieron a sacar este año ahora para la temporada de primavera san valentín y pascua la sacan entonces si tú la quieres puedes búscala ahí en la aplicación o en tiendas yo no las he visto en tiendas pero sí sé que ya llegaron entonces este es a mí me costó como en 100 pesos por ahí tengo esta macetita que esta es de coppel también me la compré el año pasado pero creo que todavía la puedes encontrar los utensilios son de mercado libre así los puedes buscar como utensilios de silicón en color blanco y ahí te van a aparecer esta pues es mi botellita de aceite y tengo mi aceite de oliva la tabla que aparece atrás es de H&M home de hecho creo que también ahorita está disponible muchas de las cosas que ahorita tengo si están disponibles entonces si te gusta algo pues puedes buscarlo a mí me encanta cómo quedó ahí de este lado también tengo te muestro mi repisa que bueno esta es una repisa pero ya lo utilicé así como organizador que esta también es de coppel mi repisita me la regaló mi esposo ya también creo que el año pasado no sé si todavía la puedes encontrar esta macetita así mira esta es de coppel y a mí me encanta a mí no creo que hasta trae el código ese es el código por si la quieres buscar trae sus piedritas y trae dólar está bien bonita te digo que si está porque la acabo de ver en un recorrido también tengo por aquí mi tablita que esta es de H&M home que igual ahorita la puedes encontrar aquí ya sabes que estos son de coppel estos dos contenedores estuvieron hace poquito en mega rebaja también aquí tengo este platito en forma de conchita que es de H&M home por este lado tengo mi aceitera vinagrera que ni la utilizo como aceitera porque te comento que se me ensució bien feo era en un tono más blanquito y bueno yo tuve que ponerle más aceite porque ya se había manchado entonces opté por ponerle aceite a toda y bueno ya se hizo en ese color cremita pero era en un tono blanco está este tipo de modelo si lo puedes encontrar en H&M home todavía el taponcito de reno este también es de H&M home lo compré ahora en la temporada de diciembre este sólo sale en esa temporada entonces te recomiendo que este año si lo quieres en diciembre pues esté súper pendiente porque se acaba bien rápido y ese es un tapón que es un tapón para botellas de vino pero yo lo utilizo para eso para ponerlo aquí en mi aceitera siento que se ve bien bonito y pues así luce mi cocina ahí tengo mi licuadora mi tabla es de Ikea esta la compré en Ikea ya tiene un buen también que no voy a Ikea tengo muchísimas ganas de ir y te muestro este pues a cucharas que es de waldos está súper bonito lo compré ahora que fui a hacer mi recorrido este tiene el precio de 29 pesos y viene en estos dos tonos es de cerámica fue algo que me gustó muchísimo ya yo quería uno entonces cuando lo vi de verdad que me lo traje porque me encantó y es de verdad súper práctico de waldos y te muestro así como se ve esta parte de mi cocina que bueno es de donde mayormente decoro de este lado tengo también ya conoces mi repisa o mi especiero que este también es de walmart ya salió también ya tiene muchísimo no sé si éste lo puedan volver a surtir aquí tengo estos canister que son de prichos tengo en este anís estrella también estos que son de prichos que en el recorrido te los mostré y ya los traen súper delgaditos ve estos estaban bien gruesos bueno están y los que llegaron ahorita son súper delgaditos entonces bueno qué bendición que los encontré antes y que los compré antes en este tenía almendras pero ya se me acabaron entonces ahorita no tengo nada ahí ahora puse este dibujo ve qué bonito me quedó yo siempre hago mis dibujitos los busco en pinterest y ahí bueno pues los plasmo aquí tengo estas toallitas o trapitos de cocina que son de ikea otra de las cosas que quiero hacer es pintar estos de dorado los voy a desatornillar y los voy a pintar ya lo estarás viendo tal vez en la decoración de primavera espero hacer vídeo de decoración de primavera que yo creo que no va a haber muchos cambios porque así a temporal a mí me gusta decorar con muchísimas plantitas entonces pues primavera se trata de eso de las plantitas pero bueno yo te voy a grabar lo que haga y ya si a ti te interesa alguna idea ya sabes que también la puedes hacer por aquí tengo este que igual siempre me preguntan por mi dispensador de agua este salió una temporada de 10 de mayo en walmart creo que fue hace dos años que salió no sé si este año lo vayan a traer ya hasta está un poquito desgastado de aquí pero pues está súper bonito a mí me gusta vamos a continuar por este lado que aquí te muestro que tengo mi bueno este era como una base que yo utilizo como frutero es de Echanem Home hay uno más pequeñito pero está súper pequeñito entonces creo que vale muchísimo más la pena este que está más grande y obviamente pues puedes poner fruta yo ahí siempre pongo la fruta de temporada que compro por lo regular siempre tengo aquí manzana o aguacate también aquí te muestro mi frutero que este es de sam's este yo lo pinté en color beige o blanco ostión de la pintura de la marca sayer por si a ti te interesa aquí tengo esta maceta que es de coppel este lecherito es de prichos yo lo pinté en color blanco le puse muchos puntitos este aquí tengo canela es de la temporada de otoño pero siento que es como que bastante también a temporal entonces ahí lo dejé esta cremerita es de prichos también salió hace tiempo las cucharitas me las regaló mi amiguita samanta pero estas son de liverpool creo que ahorita también las puedes encontrar estas cucharitas yo ahí las puse siento que se ven bien bonitas en la parte de aquí abajito ves que en diciembre hice aquí la estación de café pero bueno ya después de eso yo ya como que no tomo tanto café caliente entonces decidí si quitarla porque pues aquí en morelos hace muchísimo calor y la verdad que lo que se antoja es un café helado más bien entonces aquí dejé estos estos y los dejé por aquí porque siento que si se ven bien bonitos estos son de prichos también me preguntan por ellos y salieron hace que será tres años cuatro yo creo que ya cuatro años va a ser que salieron estos habían salido en la temporada de otoño traen manchitas yo les puse las etiquetas estas negras con las etiquetas que también traen en prichos y por aquí te muestro también esta maceta que es de un elefantito hoy de hecho creo que estaba un poquito sucia trae una suculenta aquí tengo tenía mis ojos pero ahorita ya también se me están acabando aquí en estos también que tengo aquí tengo algunas especias ahí esos son de prichos ya también sabes que salieron hace tiempo esperemos los traigan este año porque si están muy bonitos y así se ve esta parte por aquí te muestro este regalito que me mandaron de rose forever new york que ahorita te voy a mostrar vamos a continuar aquí en mi pues organizador del refri que aquí te muestro que tengo este que también me regaló mi amiguita samanta en este ahorita no tengo nada pero me gusta aquí como se ve este que es de prichos lo acabo de comprar no te lo he mostrado en vídeo de compras porque no he comprado tanto entonces no tengo como que compras pero puse aquí la vainilla que una amiguita alma me dio esta idea alma bernal creo que se llama me dio esta idea para poner la vainilla me dijo ella pon tu vainilla ahí y miren si se ve bien bonita por aquí tengo mis portavasos que estos son de prichos salieron de la colección magic también tengo esta plantita aquí que esta es de la temporada de septiembre pero sentía que me hacía falta alguna plantita aquí y puse esta en la parte de aquí arriba tengo esta taza que es de h&m home y aquí tengo mis cucharitas ya sabes que esas son de h&m home también aquí tengo mi servilletero las servilletas también las compré en h&m home y bueno pues así luce a estas también son de h&m home son de cerámica y están hermosísimas estas y ya no están me costaron en 129 pesos se me hizo súper buen precio el par de cucharitas y bueno pues así se ve mi organizador para esta temporada y ahora sí te quiero mostrar esta caja de rosas que me mandaron de rose forever new york aquí te voy a estar dejando sus redes sociales también en la cajita de descripción de este vídeo te voy a dejar el link y un código de descuento por 25 dólares para que en cuanto tú hagas tu pedido ellos te hagan un descuento te muestro esta caja que como te comento viene en forma de corazón vamos a abrirla para que veas la belleza de estas rosas yo las pedí en color blanco pero en la página vas a poder encontrar diferentes colores las cajas también de diferentes tamaños y con diferentes formas rose forever es una marca lanzada en el 2019 tienen su sede en nueva york pero no te preocupes porque los envíos son súper rápidos a mí me tardó una semana en llegar la verdad es que no se tardó nada y las rosas huelen delicioso todos los materiales con los que preservan estas rosas que te pueden durar más de un año son materiales veganos materiales naturales hasta el terciopelo con el que forran sus cajas es material vegano y como te comento ahí en su página que aquí también te voy a estar dejando algunas imágenes de los diferentes arreglos que puedes pedir quedé enamorado de mi arreglo en forma de corazón es un excelente detalle para esta temporada de san valentín o para cualquier fecha especial que tengas puedes dar un muy bonito detalle con estos arreglos te recuerdo que aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el link y mi código de descuento para que pidas tu arreglo y bueno chicas y chicos esto ha sido todo por este vídeo espero que te haya gustado mira qué bonito organizé aquí para tomar una sesión de fotos a mi arreglito y este vídeo te gustó te invito a que me regales un like también te invito a que te suscribas aquí a mi canal de youtube es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo de igual manera si ya estás suscrito te invito a que activen la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada que yo subo un nuevo vídeo sígueme en mi cuenta de instagram ya que por allá te subo contenido extra también te invito a que me sigas en mi cuenta de tiktok y te espero en mi grupo de facebook que aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el link para que vayas a unirte no olvides decir que vas de parte de aquí de mi canal para que así te pueda aceptar ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad y este vídeo se va a comentar con emojis de rosas así que deja muchas rosas y nos vemos en un próximo vídeo las quiero y los quiero muchísimo cuídate mucho nuevamente mil gracias a rose forever new york por este detalle tan hermoso y y y Gracias por ver el video.